Si algo vamos a hacer por nuestro campo, solo podemos hacerlo aquí y ahora. En Nuevo León estamos devolviéndole la dignidad a nuestros agricultores que por años estuvieron en el olvido por culpa de gobiernos indolentes, obligándolos a pasar hambre, sufrir plagas y acostumbrándolos a recibir limosnas que en nada aliviaban la enfermedad de sus tierras. Aquí el gobierno independiente ha destinado más de 279 millones de pesos en apoyo al fomento rural. Y ahora se han invertido casi 700 millones en el desarrollo del sector agropecuario. Y apoyar a los productores es muy necesario, pero al sembrarles aquí y ahora la semilla de creer en ellos mismos, de una nueva actitud, eso es indispensable. De aceptar que en sus manos está el cultivar un nuevo México, más verde, más nutrido de esperanza. Aquí y ahora estamos cosechando los frutos de una nueva mentalidad. No más ejidatarios que solo estiran la mano para recibir el apoyo del gobierno. Aquí y ahora vemos nuevos empresarios que ya están jalando para transformar su patrimonio en tierra fértil. Aquí y ahora es tiempo de unir fuerzas y cortar de raíz esa mala hierba de corrupción que nos impide caminar. Porque si solo existe el aquí y el ahora, y si aquí y ahora no le inyectamos fuerza al campo, ¿de dónde comemos? ¿Es entonces cuándo? Aquí y ahora una nueva realidad, segundo informe del Gobierno Independiente de Nuevo León.